Los estudiantes de la Escuela Musical 440 homenajearon a las madres en su día. Los pequeños músicos de la Academia 440 en Magangue se dieron cita con los padres de familia con el fin de brindarles un sentido homenaje a las madres que apoyan incondicionalmente la cultura musical en las futuras generaciones magangueleñas. El director Erling Alvarino estuvo al frente de los chicos. Asimismo nos contó acerca de los próximos eventos que se avecinan para esta Academia Musical. Bueno, los niños vienen en un proceso musical donde están aprendiendo a tocar diferentes instrumentos. Bueno, el niño escoge o el joven coge el instrumento que desee. La intención es que ellos requieran la técnica adecuada para ejecutar el instrumento. En el día de hoy queremos mostrar lo que se está trabajando con ellos y próximos eventos a presentar a nivel de municipio. Y bueno, pensamos que también a nivel del departamento podamos regresar.